Os dejo con el secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor. Bueno, yo espero tener un poco mejor voz que Alain, porque él sí que ha tenido una noche de socialismo afectivo y se le nota, se le nota en la garganta. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar aquí, por haber venido de nuevo a Durango, a la fiesta de la rosa de los socialistas. Y os quiero dar la bienvenida como secretario general de los socialistas vizcaínos y también en nombre de los socialistas alaveses con Charlie Prieto y de los socialistas guipuzuanos con Iñaki Arriola, que hoy nos acompañan aquí. Bueno, aquí estamos, compañeros, una vez más, orgullosos de ser socialistas vascos, pese a que no son buenos tiempos para quienes creemos de corazón en la nobleza de la política y en la generosidad de la inmensa mayoría de quienes la hacen posible. Y por eso mismo, porque no son tiempos fáciles, sé perfectamente que los socialistas y las socialistas que estáis hoy aquí sois lo mejor que tiene este partido y lo mejor que tiene España en estos momentos. De eso no tengo ninguna duda. Y no os achantéis, compañeros, ya sé que no lo hacéis. Digan lo que digan. Vosotros siempre estáis dispuestos a dar la cara por este partido y por vuestros compañeros. Y por eso estoy tan orgulloso de veros aquí llenando esta soca de Durango como todos los años. Y no tengo ninguna duda de que lo hacéis porque creéis en el Partido Socialista y porque vais a hacer posible que este partido siga siendo, como siempre, el gran partido de la izquierda vasca. La única herramienta de verdad de transformación social que tiene este país. He dicho antes que no son tiempos cómodos. No son tiempos cómodos para mostrarse apasionado por la política. Pero, por otra parte, compañeros, también pienso, ¿y cuándo han sido cómodos los tiempos en Euskadi para los socialistas? ¿Cuándo en Euskadi ha sido fácil ser socialista? ¿Cuándo ha sido fácil siquiera ser ciudadano en este país? Ayer nos recordaba Gesto por la Paz en el último acto en el que se disolvió como organización, en la última concentración que ha tenido Gesto por la Paz, un grupo de ciudadanos anónimos que, junto con unos pocos ciudadanos de a pie, muy pocos, demasiado pocos, hicieron del silencio estruendoso un grito contra la indiferencia, un grito contra el miedo de esta sociedad que ha sido cobarde muchas veces. Pero con un eslogan de esperanza ayer, lo hemos logrado, compañeros, hemos acabado con ETA, ese era el eslogan de Gesto por la Paz, y hay que reconocerles el trabajo, y reconocer el trabajo también de los socialistas en el fin de ETA. Porque esa pelea la hemos hecho los socialistas, más que nadie, en las instituciones, en los ayuntamientos, en los parlamentos y en los gobiernos. También en los gobiernos, y sobre todo lo habéis hecho posible vosotros, vosotros y vosotras, en las casas del pueblo, en vuestros barrios, con vuestra gente. Porque aquí, en Euskadi, para ser socialista, ha habido que poner mucho corazón, y mucha valentía, y mucho entusiasmo. No os lo tengo que recordar a vosotros, porque este, al fin y al cabo, es un día de fiesta. Pero sí es bueno recordar, contra lo que dicen algunos, que ser socialista en Euskadi no es precisamente un privilegio, ha sido un esfuerzo duro. Y precisamente porque este partido, el Partido Socialista de Euskadi, ha tenido personas como vosotros, que han demostrado pasión, y valentía, y coraje, y generosidad, cuando ha habido que tenerla, y responsabilidad, para con este país. Y vivimos un momento malo, malo para todos, pero para algunos, mucho peor que para otros. Muchísima gente lo está pasando mal. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, lo estáis pasando mal. La crisis y la política de la derecha impone en Europa y en España una política que está logrando empobrecer a millones de personas, socavando las redes de protección social que nos habían permitido mantener una sociedad decente. Y no os engañéis, a quienes buscan una sociedad más empobrecida, con menos derechos, más desigual, les importa un pimiento, que no vayáis a las urnas, que os alejéis de la política. Hay quien no tendrá problema alguno con esa situación. Por eso es necesario que gente como vosotros estén aquí y mantengan la pasión y el compromiso por la justicia y por la política. Sí, compañeros, por la política, por la política de verdad. Y yo soy político y soy socialista y estoy orgulloso de serlo. De las dos cosas. Porque, compañeros, el problema no es la política, el problema son los sinvergüenzas que están en la política. Con esos es con lo que hay que acabar, no con la política. Y por eso es tan importante que los socialistas estemos activos, como lo hemos estado siempre, dispuestos a corregir errores, a impulsar transformaciones, pero no para desmontar la democracia, no para sustituirla por no se sabe qué cosa, no para sustituirla por el ruido y por el grito, sino para recuperar el poder de los ciudadanos. Pachi, menos mal que todavía hoy contamos con personas como todas estas que llenan este pabellón y con todos los socialistas de España. Militantes socialistas que llenan pabellones cuando hay una fiesta como esta, pero que también están en la calle, con la gente y que saben perfectamente que la política no es fácil ni cómoda, que nunca lo es, pero que no se rinden ni se olvidan del compromiso que siempre ha tenido este partido con todos los ciudadanos vascos. Y sin más, os dejo y os dejo con nuestro secretario general, con el mejor lendacari que ha tenido Euskadi, con Pachi López. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!